Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan a pandillero salvadoreño de los 100 más buscados. Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala registró este fin de semana de la captura de un peligroso pandillero buscado en El Salvador por diferentes delitos. Se trata de Byron Aristides Tobías Marroquín, peligroso miembro de la pandilla 18 revolucionaria. En la que es mejor conocido como alias El Gordo, el delincuente fue detenido en el barrio San José de la Zona 4 por agentes de la División Nacional contra el Desarrollo de las Pandillas. De acuerdo a la orden de la captura, el sujeto era buscado desde el 2019 por los delitos de posesión y quitarle la vida a alguien por lo que en las próximas horas su repatriación será coordinada con agentes de la Interpol. Como ya saben estos sujetos hacen sus cosas aquí en El Salvador y se van a esconder a otro país. Si no se esconden en Guatemala o en Honduras se van para Estados Unidos. Este hombre ya tenía 3 años de andar huyéndole a la policía. Por fin lo agarraron, quizás están trabajando juntos con los de Guatemala. Ahora solo falta que venga a pagar lo que ha hecho a nuestro país El Salvador. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en nuestro país. Policía Nacional Civil intensifica operativos en busca de ilícitos y delincuentes en Chinameca, San Miguel. Como parte de las acciones que se llevan a cabo en el marco del Plan Control Territorial. La Policía Nacional Civil realiza este sábado un operativo en los alrededores del municipio de Chinameca, San Miguel. Son más de 115 talentos humanos de unidades como la UTEP, Humoesto y equipos de investigación. E inteligencia que coordina el trabajo operativo de caza, segura, patrullaje rutinario. Y controles vehiculares para verificar la presencia de delincuentes. Y garantizar la seguridad y tranquilidad de la población. La policía recorrió casa por casa para supervisar que las familias que habitan no estén involucradas en actos ilícitos. Y mantengan la debida documentación de sus viviendas. De momento no se reportan capturas y se estima que estas acciones se realizarán con mayor frecuencia. Como parte del compromiso del gobierno del presidente Bukele en garantizar la seguridad ciudadana. Ahora si me están sorprendiendo los policías de El Salvador que andan metidos hasta en los montes. Están haciendo retenes, están revisando carros a ver si les hallan algo. También andan en los buses para pedir documentos para ver si todo está en orden. Andan revisando que todo esté bien en las casas. A veces los pandilleros se aprovechan cuando la gente se va para Estados Unidos. Y se van a vivir a casas que no son de ellos. Han hallado a muchos en estos operativos de casa segura. Gracias amigos por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.